El Comité Estatal de Nuestro Partido y pues es un gusto estar aquí en la ciudad de Toluca enfrentando este nuevo reto que representa encabezar al Partido de la Producción Democrática de las Izquierdas en esta contienda por la gubernatura del Estado. Yo quisiera que le están los órdenes para cualquier pregunta. Yo creo que, desde el lado, en distintas ocasiones, he sido muy claro en el posicionamiento de las instituciones nacionales, no solamente en el proceso del Estado de México, sino en los anteriores. Y estoy convencido de que debemos privilegiar la unidad y la construcción de nuestro partido y la construcción de una frente electoral de las izquierdas para ir a ganar las elecciones en el Estado y para continuar esta ruta hacia el 2012. Hay que ver el resultado de esta encuesta que está convocada para el domingo. Yo fijaré una posición respecto a los resultados la próxima semana, en los primeros días. No quisiera ni hacer ni menos calculación, ni mucho menos, por pesar de esta decisión, la decisión que está en el partido consumido. Pero, con las posibilidades de la postura de su origen, fijaremos una posición mucho más clara y tangible respecto a los resultados, no respecto a la celebración de la consulta. Bueno, yo creo que hay dos escenarios para que contiendan en verdad con el Estado de México. En dos coaliciones distintas, una coalición como la que se ha planteado en la consulta con la acción nacional u otra coalición como la que hemos planteado nosotros y que han hecho eco el partido de tránsito y convergencia. Creo que son los dos escenarios que tendríamos que definir y resolver, no necesariamente el domingo. Lo digo con toda responsabilidad, porque en términos estrictos de la convocatoria emitida por la acción y el partido, eso tendrá que resolverse el 10 de abril. Lo digo con toda precisión, de modo tal de que desde el punto de vista no todo está escrito, sino todavía una historia muy importante por escribir en los próximos 12 días. No, 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 yo no dije eso. Yo no dije, con toda claridad, que darse una coalición va a perder y no seré su candidato. Y no voy a modificar esa posición, lo reitero con toda la posición. ¿Con qué partido entonces? Con mi partido, el PRB por supuesto, con el PRB y con la competencia. ¿No es debate? No es debate. La segunda, la constancia que nos invirtió la semana pasada del municipio de Piscopo. Y respecto al primer caso, bueno, ahí tenemos, no son 5 años, aquí hemos agreditado residencias desde 1979. Todo obra en el expediente y lo valorará la autoridad de Nicolás, por supuesto. Y no sabía, bueno, porque yo creo que es un tema que me gusta, va a ser una polémica muy interesante. Porque quiero decir que yo no solamente obtuve la vecindad, yo obtuve la ciudadanía como habitante del Estado de México. Pues soy ciudadano mexiquense, como lo establece la propia ley, y eso está reconocido por las dudas autónomas. Y primero, es indicado, es que no se puede dar dudas, si hay alianza PAM-TRB, no va a ser su candidato. Y como parece el candidato, en el partido, en una vez con las historias. ¿Por eso, pero si el PNN se va a analizar con el PAN? La consulta, pero no va a ser que sea la consulta. Pero la decisión, por eso se acaba y la comará. Lo que se va a dar en 10 abril. No, 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 no. Las expresiones de mi partido en la gestión de nivel nacional. Y bueno, y yo hago una decisión, acabo de desayunar aquí en Toluca, hace unos momentos, con Jesús Zambrano, con Luis Sánchez y con nuestro secretario general. Por supuesto que estamos platicando y estamos privilegiando la unidad de la inclusión de nuestro partido. ¿Y por qué no estarías aquí? Pues porque están sus actividades, además ellos son dirigentes y el gasto de Luis, de su manera, tienen que respetar las dudas. ¿No puedes indicar que la división sigue, no? O sea, usted va a sacar el acto de la izquierda, que está muy claro, y aparte los... Yo sé que le están apostando que nos dividamos, no los vamos a dividir. Es lo que quiere, mi ley. Por eso, yo no he dicho que no hay unidad de el 5 de enero. Yo estoy buscando la candidatura de mi partido en primer lugar, para garantizar la unidad del 3 de enero de las izquierdas, y por ello ganar la gobernadora de esa obra. Ese es el objetivo que voy a plantear y que estoy comisitando ya de la obra. ¿De acuerdo, González? ¿Lo acompañarán López Obrador? ¿La su compañía? Yo soy la compañía de Manuel, Marcelo, el ingeniero Gávenas, el señor Gávenas, el señor Gávenas, la presidencia del uso de los candidatos, incluso mi partido de hoy están, como Perfín Obrero, Perfín Obrero Martínez. va a haber aquí una representación muy importante no solamente los liderazgos y los modelos del partido, sino de la candidatación de la vista. Jesús Fulgante FG3 Jesús Fulgante 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 Jesús Fulgante 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 Ful aquí en el Estado sino que se desprecia la propia militancia turista que no se le considera ni siquiera para poder emitir un opinión respecto a distintos candidatos por eso traduzo un gusto el proceso interno del PRB cuando ustedes vieron ahorita como sabemos Ramón Ojera en esta reunión donde las cartas están sobre las mesas y de manera democrática definirá nuestro partido de su candidato Quiero decirlo por toda claridad aunque yo no vaya de candidato el esfuerzo que voy a continuar va a ser fortalecer la unidad del PRB y trabajar para que en el 2012 vayamos con un solo candidato de las izquierdas en un frente electoral de las izquierdas y con un proyecto claramente diferenciado del PAN y del PRI y más hipótesis es una reflexión Gracias 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 Gracias